Adolfo, Araneta, Areola, Montaño, Cachuela, Tecena, Oquendo, Oquendo, Bataluna, Caniban, Alicalim, Brizuela, De La Cruz, Cadagdagon, Betilla, Cabillo, Calimbol, Edsa, Dalmacho, Duhay, Cablitas, Maudadato, Maudadato Hassan, Maudadato, Ante Maudadato, Maudadato, Gachailan, Legarte, Lupogan, Maravilla, Núñez, Merisco, Evardo, Morales, Tiamson, Salaisay, Razón, Reblando, Bernan, Perante, Palawan, Parcon, Demilio, Sabdula, Balayman, Balayman, Subam, Lechoncito, Lechoncito, De Los Reyes, Daúd, Ayada, Sapalon, Abdul, Teodoro, Palabrica, Palabrica, Ridau, Momay.